Van al rescate de Mars 1, la primera nave en ir a Marte, pero lo que consiguen es inimaginable. Esto es Resumen de Cine. En Sidonia, Marte, un robot ARS-8 inspecciona el terreno. Luke está tomando muestras de rocas. Este se comunica con René por medio de micrófonos internos en los cascos. El equipo habla entre ellos del descubrimiento de una formación cristalina en la región de Sidonia. Parece una filtración volcánica. Se sospecha que puede contener hielo o agua en el subsuelo, útil para el futuro de la colonización humana. Entre tanto, en Marte, el equipo llega a un domo de arena. Luke oye un sonido extraño en su sistema de comunicaciones. De repente, la señal del radar se apaga. Luke pregunta qué pasó. En ese instante, se levanta una tormenta de arena y rocas y empieza a formarse un remolino. Sergei está grabando. Las piedras empiezan a rodar. Luego emerge un gran vórtice de arena con mucha energía. No puedes ver. Se dirige hacia ellos. Una piedra a gran velocidad da en la cara de René, quitándole la vida. Nicholas y Sergei fueron absorbidos por el vórtice que los hizo dar vueltas sobre su eje hasta causarles desprendimiento de las partes del cuerpo. Después de que el vórtice se va encogiendo, se forma en la arena un gran rostro con forma humanoide. En la estación espacial reciben un mensaje de Luke, donde manifiesta lo sucedido. En ese momento, la señal se corta. Al no tener más comunicación con Luke, Jim dice que deben preparar un viaje de rescate cuanto antes y llevar todo lo necesario. Más tarde, se prepara la nave para la misión de rescate a Marte. Mars 2 está tripulada por el comandante Woody Blake, el piloto Jim McConnell y los especialistas Terry Fisher, médico y Phil Olheimer, ingeniero de vuelo. En camino a Marte, Woody le muestra a Jim el reporte de una tormenta que se acerca al campamento base. Estando en la nave, Woody coloca música y baila con su esposa Terry. Jim los observa y sonríe. En ese momento, reciben una transmisión desde cima. Allí pueden ver la estación y el invernadero. Observan también unas tumbas y mucha radiación en el cuadrante, donde ocurrió el siniestro. La tripulación recibe una videollamada de la Estación Mundial. Raymer les dice que las imágenes de las tumbas están inconclusas y que podrán aterrizar en la mañana a Marte para inspeccionar la zona a pie. A medida que la nave entra en la órbita de Marte, los micrometeoritos golpean la nave. De repente, a Phil se le abre una herida en la mano con uno de esos pequeños meteoritos. Se activa la alarma de alerta crítica. Los astronautas se percatan de una fuga que está en uno de los cascos. Luego aparece otra fuga. La nave empieza a perder gas y presión. Baja el nivel de oxígeno. Deberán usar los trajes y Jim usará el casco de repuesto. Woody sale a reparar la nave de la fisura. Mientras, Jim lo dirige. Terry exprime el líquido de una salsa de tomate para poder ver en dónde está la fuga. El oxígeno se está acabando. Woody visualiza la fuga y la repara. Ya están cerca de la órbita de Marte. Al encender los motores, activan el cargador de flujo. Los tanques de combustibles externos presentan una fuga. La nave entra en órbita de Marte. Jim enciende los inyectores y estos provocan una explosión desprendiendo al remo, que es el módulo de reabastecimiento. La tripulación debe salir de la nave y dirigirse al remo, que está en órbita alrededor de Marte. Los tripulantes salen de la nave, uno tras otro, atados mediante una cuerda en busca del remo. No lo encuentran. Al visualizar a remo, Woody se desengancha de la cuerda. Él le pide a sus compañeros que usen la guía. Terry lo sostiene mientras Woody se aleja de ellos. Woody pasa cerca de remo para engancharse a él, pero la velocidad no lo permitió y este sigue de largo. Ya a ninguno le queda casi combustible en los trajes. Los otros tripulantes tratan de enganchar a remo. Estos sí lo logran. Terry intenta rescatar a Woody con la guía, pero esta quedó corta y no lo alcanzó. Woody se retira el casco y se autodestruye. Terry queda muy dolida por perder a Woody. Se devuelve. Ahora solo quedan Terry, Phil y Jim. En la estación espacial reciben el reporte que el remo ya está en Marte. Cuando los supervivientes llegan a la superficie de Marte, pisan la bandera de Estados Unidos. Jim tiene acceso al RV mientras Terry y Phil revisan los daños que tiene él mismo. Terry dice que el generador de oxígeno del RV funciona, pero no del todo. Ella dice que lo va a poner a funcionar al 100%. Jim nota que el invernadero está funcionando, que hay agua en este. Detrás de él está Luke. Jim al voltearse se encuentra con él. Luke se asusta. No recuerda a Jim. Está un poco fuera de sí por todo lo vivido. Luke pelea con Jim. Intenta quitarle la vida, pero llega Phil y lo evita. Luke recobra la memoria y le pregunta por Woody. Jim le responde que perdió la vida. Terry se entristece y Luke se pone a llorar. Jim le pregunta a Luke qué fue lo que les pasó. Este le contesta que vino una fuerza de la montaña y todos perdieron la vida y no entiende el por qué él está vivo. Luke les enseña la tumba de René, que fue el único cuerpo que consiguió. Luke les coloca un video donde revela que la estructura cristalina de arena tiene forma de rostro humanoide. Luego, escuchan el audio del ruido que se escuchó ese día. Luke les dice que pudo descifrar que el ruido representa un mapa de un nuevo ADN y sus cromosomas, pero estos no están completos. Al día siguiente, Jim se da cuenta que el secreto está en descifrar cuál es el par faltante de cromosomas para probar que ellos son seres humanos. Jim opina que el vórtice se generó a raíz de que la tripulación de Luke no contestó con la respuesta correcta al escanear la montaña. Tras completar la secuencia, la tripulación envía al robot ARS a escanear la montaña con el rostro para reproducir la señal completa. Después de la transmisión, una abertura aparece en la montaña y Jim, Terry y Luke se dirigen a ella, mientras que Phil se mantiene en el vehículo de retorno. Jim le dejó la orden a Phil de marcharse con o sin ellos a la hora acordada. Al entrar a la abertura, se cierra detrás de ellos. Eso dificulta la comunicación con Phil por radio. Ahora se encuentran dentro de un rostro blanco a millones de kilómetros de la Tierra y con oxígeno. A continuación, aparece una proyección tridimensional del sistema solar. Aparece Marte parecido a la Tierra y es golpeado por un asteroide, transformándolo en un planeta frío e inhabitable. Detrás de Marte se acerca un ser extraterrestre gigante y les revela imágenes explicando que hace más de 100 millones de años, los habitantes de Marte evacuaron su mundo en naves espaciales y uno de los que se quedó atrás se dirigió a la Tierra y aterrizó en ella para crear seres humanos. Nadie entendía cómo había sucedido la evolución del ser humano. Los astronautas entendieron que los extraterrestres sembraron la Tierra y son nuestros descendientes y que algún día todos en la Tierra lo reconocerían. Mientras afuera, Phil recobra la comunicación con ellos y le dice que deben salir de allí. Jim termina de descifrar el secreto. Este no se quiere ir porque dice que el extraterrestre les hace una invitación para que los sigamos. Quieren que conozcamos un nuevo mundo y un nuevo hogar. Jim acepta y dice, yo sé que es lo correcto para mí. Este le dice a sus amigos que no queda tiempo, tienen que irse. Jim se despide de Terry y Luke mientras Phil los espera en la nave. Jim es trasladado en un cilindro. En la nave, a Phil se le acaba el tiempo de espera y a punto de despegar, logra la comunicación con Luke. Este le dice que ya llegaron a la nave. Entre tanto, Jim está dentro de una cúpula oxigenada la cual empieza a llenarse de agua. Jim se desespera pensando que va a morir ahogado hasta que se da cuenta que puede respirar. Por otro lado, la nave despega de Marte rumbo a la Tierra con Terry, Luke y Phil a bordo. En ese mismo instante, también despega la nave de Jim. Ahora Jim tiene una nueva misión. Este observa cómo sus amigos se alejan hacia una galaxia. Jim recuerda todo lo vivido. Este es el resumen de la película Misión a Marte. No olvides suscribirte y darle like. ¡Gracias! ¡Gracias!